En el día que te marchabas, tú me dijiste me voy a amor Llorando me lo dijiste, no me fingiste tener amor Tú eres mi vida, linda esperanza, linda esperanza, mi adoración Aquí me dejas con la alma herida, sufriendo penas y desdolor Suspirándome lo dijiste, será tuyo mi corazón Para que nunca pueda alejarme, pueda alejarme lejos de ti A Dios te pido que yo algún día, que yo algún día seré de ti Para que siempre los dos puntitos, los dos puntitos hasta el morir Suspirándome lo dijiste, será tuyo mi corazón Para que nunca pueda alejarme, pueda alejarme lejos de ti A Dios le pido que yo algún día, que yo algún día seré de ti Para que siempre los dos puntitos hasta el morir Producción es Imperial Record Gracias por ver el video Gracias por ver el video